Supongamos que hemos aplicado un bioestimulante el día 20 y queremos ver cómo se compara a nivel visual el vigor con días posteriores. Para hacerlo vamos aquí a la derecha en este circulito que pone AB, ahí nos dividirá la pantalla en dos y en una seleccionaremos el 22 y en otra seleccionaríamos el día 20 que es cuando hicimos la aplicación. Así es como estaba el cultivo antes de aplicar el producto y así es como está el cultivo ahora. Vemos claramente de forma muy visual una diferencia bastante grande entre la parte de la derecha y la imagen de la izquierda correspondiente al día 22 de noviembre.